Señores, el festival más grande del mundo, así lo ponen, es el festival de Villa del Mar y le tengo el listado oficial que estará presentándose ahora en febrero, estamos hablando que Karol G encabeza ese listado, Karol G. Pero yo no he dicho cuáles más van a estar ahí, por Dios. Miren, este festival es el domingo 19 de febrero, perfecto, estamos hablando que Karol G estará participando ahí, el grupo Maná, Alejandro Fernández, Fito Paez, que es un rockero durísimo, Camilo y la legendaria Cristina Aguilera. Yo iría a ver a Cristina. Hasta yo. Cristina Aguilera, un show durísimo que va a montar a tierra. Y Maná, Maná también. Y Maná también. ¿Cuál Cristina es? Cristina Aguilera, tú me vas a hablar a mí de Beca, papá. Para que no creas que Cristina es la de Estados Unidos, el show de Cristina. Cristina Aguilera, Cristina Aguilera, que de esos mismos tiempos de Britney Spears. ¿De quién? ¿De quién? Britney Spears. Espérate, ¿de quién? De Britney Spears. ¿Quién? Britney Spears. Ok. Más que pasa, yo estoy claro de Cristina Aguilera. La que se yulió con Madonna, esta la tiene que decir. Señores. Concha, es que siempre hay que decirlo, hay que resaltarlo. Pero, loco, esta cartelera, siento que falta gente, loco. No, porque tú sabes que son varios días. Lo que te estoy diciendo es cuál es el estado que está ahí, loco. Como que no incluyeron como mucho urbano. ¿Me entiendes? Nada más Carolina, más urbana. Carolina, más urbana. Exacto, porque los otros literalmente se basan más las líneas del pop. Un Prince Royce o un Romeo, ahí tú sabes, un bachatero, no hay. Pero es el listado de todos los días. Un salsero tampoco. Es el listado de todos los días. La cartelera completa. La cartelera completa. Bueno, para mí. Si tú te fijas, ahí lo que hay son gente leyenda de tiempo atrás. No, porque Mané es un clásico. Maná siempre va a estar. Clásico. Cristina Aguilera también. Tú sabes que a Cristina Aguilera le están haciendo un buen trabajo. Creo que ya está con la Sony, si no mal recuerdo. Y la están colando muchísimas cosas. Por ejemplo, ella tiene una colaboración durísima con Ozuna, que ganó premio. No sé por qué, porque la canción no fue un palo. Pero se está moviendo y la están colando en par de cosas importantes. Maná, como lo dije, siempre va a ser Baina Flow leyenda, los Juan Luis Guerra, Ricardo Eljona, todos los tigres. Pero también, si nos fijamos, la bichota creo que va a estar por primera vez en Viña del Mal. Y en su mejor momento, ojo, esa tipa se va a robar el show. Y creo que ella va a dar agua de beber en ese show. Que, ojo, no la he visto fluyendo tanto a nivel de que en vivo, de que yo, de que yo, de que dándole ese seguimiento. Pero entiendo de que los estándares musicales de ella van a sobrepasar el nivel de lo que mucha gente va a estar esperando de ella. De la bichota. Verídico. Y yo creo que también, en esta parte, Karol G se va a hacer sentir muchísimo más, porque mucha gente sabe que su álbum está al doblar de esquina. Conchale, yo quiero aumentar mi artista ahí, que la dejan afuera. ¿Por qué la dejan afuera? Dime por qué. No, no es Yailin ya, mi artista. Es Shakira, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pensabas? No, porque yo me estoy desligando poco a poco. Que veo unos comentarios. Por fin, ¿quién me abrió los ojos? ¿Se quitó la venda? No, ninguna venda. Yo la tengo de castigo hasta que se porte bien. Bueno, porque tú sabes que se están afiltrando. Un menudito bacán y eso no llega hasta aquí. No ha llegado. Entonces, yo me estoy desligando. Entonces, mira, esa cartelera musical, mucha gente allá en Chile, se va a dar cita a ese gran concierto legendario. Y yo creo que también los artistas deben improvisar. Aparte de eso, deben agregar muchísimos invitados. Porque no todos los artistas tienen el voltaje de ir solo allá con el pecho abierto. Por ejemplo, a Bonnie, a Echo Viña del Mar. Creo que Ozuna también. Muchísimos artistas grandes. Creo que Nicky Yandar y Yankee. Pero casi siempre van solo por la categoría de artistas que son y por el catálogo musical tan completo que tienen. Sin embargo, la bichota entiendo que debería llevar un aditivo especial. Para mí la bichota debería llevar a Becky G a cantar mami allá. Un himno. Puede ser. La bichota tiene que llevar par de artistas que realmente rompan los estándares allá. Porque estamos hartos de ver a su artista solo allá. Maná, por ejemplo, perfecto. Porque Maná tiene demasiada versatilidad en su ámbito, en su línea. Son gente que va a cantar todos los clásicos del mundo. Camilo va a hacer un muy buen trabajo. Va a llevar el coro de Ricardo Montanel, Evaluna, ese coro completo. Agrégale a eso. Maná es que canta así que corre, corre corazón. Así que corre. Pero es una tipa, Chema. Son del mismo Caján. Ese es Cani García que canta eso. Pero cómo... Mierda. Espérate, papá, que tú eres quien conoce a esa gente. Así que corre, 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 corre. Lo que es, Maná. ¿Quién es el otro que va a ir para allá? Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Yo creo que es Karen García. No, no, es Jesse Joyce. Jesse Joyce, Jesse Joyce, que tú ni sabías. Mire, mamá. Está loco. Oye lo que está diciendo. Pero yo sé. Es de esa línea. Yo lo escucho cuando yo estoy amargado. Yo no me fijo de que lo canta. Labios compartidos. Es así, Maná. ¡Mientes! Ese es Camila. ¡Ah, es que yo sé que están por ahí! ¡Claro! Por ahí que están. Yo lo que no lo identifico de que es, pero ese es fulano. No, por si hay problema mental. Ahora el artista mío, mi artista favorito, por encima de todo lo artista mundial. Ricardo Aljona. Canta tres canciones de él ahora mismo. Tres. Espérate que te juegas. Era una tarde preciosa, llevaba minifalda. Está bien, va uno. ¿Por qué tu favorito? ¡Espérate! Lo que pasa es que yo no lo tengo ahí. Espérate, espérate, espérate. Fuiste tú. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, todavía no te puedo dar la mano. Señora de la 4D. Sí, pero si te dejamos dos minutos más cantando a este de Galicia. Hasta desmoble meto ahí. ¿Qué demostraron para ti, Chema, debió estar ahí en Villalba? El alfa, el alfa, el alfa. No, secreto. Secreto, el famoso biberón. Pues es que ahí se trata de calidad musical, los que van ahí. Está bien la calidad, pero la popularidad entonces. No, y tienen que tener un repertorio duro también. ¿Es por repertorio? No, porque tú sabes que es un concierto lo que tiene que durar. Son dos horas que tú tienes que durar cantando ahí. Concha, uno se ve estrés demasiado con el alfa. Falla, falla, falla. A correr los leds. Uno necesita... No, tiene que ser una gente, tiene que ser un lápiz consciente, un vaquero, un Don Miguelo. Un Chado Blanc. Con banda. No, no cabe Chado todavía. Don Miguelo. Tiene que ser una gente que tenga un repertorio que no... ¿Tú sabes? Don Miguelo. Brian, tu artista no ha ido ya, yo creo. ¿Quién? Tempo. No, pero ha ido Yankee. Ah, que es lo mismo. Claro. Y ha ido Nicky. Nicky también, Don Omar. Ha ido Don Omar también. Ha roto los esquemas. ¿Me entiendes? Juan Luis Guerra también de aquí. Claro. Pero para mí la bichota se va a robar el show. Ella debería hacer algo extraordinario ahí. Debería llevarse a fe. Loco, y además, debería ser algo grande. Y además, me imagino que Karol G va ahí con banda, loco, va a llevar una banda. Y esa tipa suena muy bien en vivo con banda. Yo lo que no quiero es que ella esté llorando en el concierto. Es lo único que le pido a los fanáticos. Y ella, mi amor, no llores en el concierto. Tú sabes que ella se ve en lágrimas con guitarra y vaina. Dice que ella es la más sentimental. Otro día yo vi una foto de ella con la que canta de que Animal Rastrero, Ana Gabriel, un foro, de que el colap es perfecto de la lloradera. Cuando veo a Karol G adelante, por ahí ya te relajo. Pero al final le cuenta, señora, la altita número uno del mundo. Es que ella tiene la lágrima en las pestañas. Yo se las saco. Felicidades a Karol G y a Chile que disfruten de este concierto de Karol G. Esperamos los reportes para ver qué es lo que va a ser la bichota en vivo. Porque son chilenos. Ah. Sí. ¿Chilenos o hacen chilenas? No, no, son sobrinos de vaina. Ahora, claro. Carlos Azarjona y Benito Azarjona. Míos. Yo creo que un amigo tuyo son los chilenos, los que hacen chilenas de vaina. Seguimos aquí. Júrala.